Bueno, ehhh, ¿con dónde comentamos? Jajajaja ¿Te vas a llevar el teo? Miren, ya salieron los camarones, el accidente es el mío Mira que delicia, está bien hasta arriba Hoy vamos a hacer un risotto con queso parmesano, camarones y langostas Una vaina bella Mira, aquí tenemos un invitado de lujo Tenemos a mi papá, que les va a explicar un poquito lo que vamos a hacer hoy Oye BioCarly, cocinero que se respete, tiene que usar un delantal, tírame uno Para que no te ensucies la pinta Coge uno Este va a ir Te ayudo Ese es propio para ti Uy, que bacanidad Espérate, me lo subo a la altura Con esta barriga, no sé si vas a poder Ya casi lo puedo ir a la mierda Te ayudo, te ayudo a cerrar esto Y te llega, y te llega la pitica Vámonos No, 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 no Quiere amar la mesa, la vaina y yo Listo queridos amigos vamos a preparar a preparar es mucho decir porque yo no tengo ni idea de cocinar lo que él quiere probar es que una persona que no tiene ni idea de cocinar siguiendo sus instrucciones y sus recomendaciones es capaz de hacer un tremendo plato y eso lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer un risotto que me encanta entre otras el risotto con queso parmesano camarones y langostas vamos a ver cómo queda entonces les voy a mostrar lo fácil que es para que la gente le pierda el miedo a la cocina y se metan del 0 al 10 no del 0 al 10 yo soy como menos 5 pero vengo de una familia que mi abuela y mi madre eran tremendas cocineras mi madre tuvo ocho hijos mis siete hermanos son tremendos cocineros yo no tengo ni idea ni de calentí de hervir agua vamos a ver cómo me va hoy bueno para eso me tienes a mí así que vamos a vamos a cocinarlo entonces lo primero es muy importante el vino que utilizamos estaba contando a mi papá que por ejemplo este este vino que vamos a utilizar hoy se llama white heaven que es un sabignón blanco es un vino blanco pero no todos los vinos blancos son buenos para todos los platos es importante que el vino sea un vino seco y que sea un vino ácido este vino de nueva zelanda tiene esas características es un vino alto en acidez y tiene un saborcito como a grama entonces va muy bien con la comida de mar si uno utilizará en este plato por ejemplo un chardonnay que es un vino que aguanta más edad que es un vino que tiene un poco más sabor maderiado le va a cambiar el perfil al plato no es el plato ideal tú me preguntabas que por qué no utilizo el ritmo que es uno de tus vinos favoritos bueno el riesling es es muy frutal es un vino muy rico muy refrescante pero nuevamente no es un vino adecuado para este plato así que bueno vamos a la obra adelante bueno primera vez que voy a poner tarea vas a coger los camarones y le vas a quitar las colitas y me vas a tirar todas las colitas en este plato como le quito la cola vas a agarrarlo así y la arranco no un de acá para que no para que no te quedes con media media carne adentro espichas aquí y el sal va tiras la cola y pones el camarón ahí de regreso mientras mi papá hace eso yo voy a cortar esta cebolla blanca no se necesita toda la cebolla de la cebolla más o menos media cebolla bueno que más que más para que autovía ahora te lavo las manos lavar de las manos bueno listo ya tenemos los camarones listo ahora vamos a coger las colas de langosta las vamos a cortar la mitad literalmente así así vamos a abrir en dos pero tiene que tener un cuchillo que corte no corta la y es lo mismo es que es lo duro cuidado te llevas el dedo te vas a llevar el dedo no no así no puedes hacer como serrucho no puedes hacer como serrucho porque la cáscara es dura tienes que hacer presión hacia abajo con el cuerpo o sea mira así ahí pero qué complicación no porque no compramos una langosta ya sin camarón esto es una colita esto ni siquiera es la langosta completa listo perfecto ya tenemos la langostica bueno papá ahora aquí tiene sal y pimienta vamos a ponerle a los camarones por los dos lados cuántos más o menos al ojo yo te voy diciendo cuánto dale ah no pero esto va a abrir o sea ahora si eso pero no marita es fácil que bruto que soy coge como tu ves que eres el nivel negativo 3 me hubieras dicho antes de invitarte aquí a la cocina eso ahora lo mismo pimienta dale no la tapes que va al otro lado que perfección no sale y sale lo que pasa es que mira entre más arriba lo hagas más mira si lo haces desde más arriba mira esto si lo hago aquí cae en un solo pedazo si lo hago desde arriba le cae todo y no se desperdiciaría una pepita no bien falta el otro lado no es terminado perfecto ya ahí vale ahora sal ya perfecto bueno vente para acá vamos a cocinar también trate la bandeja para acá entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer las langostas hay varias maneras de hacer esto una forma sería hacer el caldo con las langostas que sería lo ideal pero no queremos que quede muy mariscoso porque en esta casa la gente le gusta bajo el sabor de marisco entonces vamos a hacer las langostas aparte las langostas las vamos a terminar en la parrilla pero si las tiramos crudas en la parrilla directamente quedan muy duras entonces vamos a hervir las primero con sal entonces ponle sal aquí a esta olla pero esto es sal marina sal marina dale sin miedo si quieres por el otro lado te dale más te dale eso por ahí pero cuanto no dale sin miedo como tan salada como el marco tienes que quedar esto ya ahí y ahora tira las colas del langostas y los camarones no eso lo dejamos ahí más o menos 10 minutos entonces son las 7 y 57 en 10 minutos sacamos el salario pero vamos a comenzar con el risotto aquí tenemos caldo de pollo bueno ya tenemos las langostas cocinándose ya tenemos nuestro caldo de pollo caliente tiene que estar caliente y aquí tenemos nuestra olla de risotto tiene que ser una olla con un fondo plano grande y que sea alto porque obviamente el risotto se infla entonces vamos a comenzar papa pon ahí esta ponla en fuego medio-alto osea préndela hacia acá pon ahí 6 está perfecto ahí ok ya entonces vamos a comenzar con aceite de oliva dale el chorreo si al ojo más o menos sin miedo que cubra la parte de abajo de la olla toda la parte de abajo si yo diría que ahí está bien ahí está perfecto bueno papa ahora vas a tirar la cebolla en el aceite de oliva listo lo levanto aquí con el cuchillo y ahí lo empujas espérate dale empuja con el cuchillo con el cuchillo es más fácil que con la cuchara eso eso lo que queremos es darle sabor al aceite ya entonces agarra estas colas de camarón y tíralas ahí eso le va a soltar y le va a dar sabor al aceite con razón que no las botaste yo las hubiera botado ya revuelve eso y vamos a hacer lo mismo con el ajo entonces el ajo hay que cogerlo así y pegarle un golpecito sale tú lo pones así y le das un golpecito al ajo para que suelte todos esos líquidos esenciales eso y tíralo ahí también pues tíralo ahí así y revuelve esa ajo lo que queremos aquí es que la cebollita quede trasluce pero que no se nos queme y después vamos a retirarle las colas y retirarle el ajo y luego vamos a dejar la cebolla tira el arroz así mismo y revuelve aquí hay dos tazas de arroz si la medida en verdad se hace a loco revuelve eso que el arroz se tueste y que quede también un poco transparente mira muchas veces cuando uno esta cocinando y la cebolla se esta cocinando ahí en el sartén uno le pone la sal ahí en este caso no se la puse porque el queso parmesano es salado y el caldo es salado entonces no es necesario ya las langostas están así que saquémoslas las pones directamente con esto no con esto con esto de acá las sacas y las pones aquí que tiene agua fría con hielo ya luego te quemas y la razón que hacemos eso es para pararle la cocción inmediatamente entonces eso yo revuelvo acá listo ya tenemos nuestro arrocito tostado entonces aquí yo cojo y le pongo vinito blanco y dejo que el vino blanco ayude a soltar esa cremosidad del arroz o el arborio que es el tipo de grano que se utiliza aquí comienza a soltar el almidón una vez lo suelta agregamos el caldo sal dale ya ahí no más solamente no 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 ya ya esto es bastantes veces le vas tirando y vas mediendo perfecto esto es revolviendo y vamos cuando se va secando vas agregando secando vas agregando creo que lo sigo si ves que ahí cuando uno hace así se cierra ya vas a ver en un momento cuando uno lo hace así se va a quedar abierto y ahí es donde uno le tira el cable miren como esta soltando el almidón miren cuando tu haces así si ves que se cierra rápido cuando se cierra rápido es que no le hace falta agua si tu haces así y se queda abierto por un poquito de tiempo si ves que alcanzas a ver ya necesitas agua tienes que ponerlo ahí dale ahí como se ve yo en que momento hay que echarle más caldo Carly cuando tu haces así si alcanzas a ver el fondo tienes que ponerle más caldo ahí todavía si se separa y el líquido no entra en esa línea osea va a entrar pero entra menos rápido porque tiene menos líquido y este porque lo mantienes prendido hay que mantenerlo prendido el caldo permanentemente el caldo tiene que entrar caliente porque si entra frío le baja la temperatura a tu risotto ok pero mira como se ha inflado va como triplicado más o menos de tamaño ahorita y ha soltado almidón tu ves que el líquido está un poquito más viscoso ya no es tan líquido vale te llevas toda la olla de caldo o hay un momento en que uno tiene que parar porque ya lo pasas de agua no depende claro tienes que parar depende cuanto caldo hiciste osea va a llegar un punto en que el risotto va a estar y ya no le pones más caldo esa es la belleza de este plato que no es como un arroz que nada más tienes una oportunidad de hacerlo pero esto si te queda crudo le sigues poniendo más caldo hasta que llegue al punto donde tu lo quieres al dente entonces una cosa que no te he explicado te has dado cuenta de que los camarones no los hemos hecho correcto porque si los camarones los hubieras hecho al principio como tu decías que lo hagan en el sartén se van a poner cauchudos si los dejo aquí adentro y si los hago y los saco se van a poner cauchudos también porque ellos se siguen cocinando mientras están afuera entonces cuando ya estemos en la última hinchada de caldo meto los camarones y se cocinan ahí en el caldo prueba el caldo esta cuchara no se mete más nunca no 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 como no te ocurre pruébalo sin miel pero esta bajito de sal si o no que esta bajito de sal un poquito de pronto ok esta bien asi tiene que ser porque es que despues le vamos a poner queso parmesano que es salado le adiciona la sal del queso parmesano si tu le cuadras ahorita la sal y esta en su punto se te va a quedar salado esta un poquito abajo bueno ya no hay que tirarle mas caldo asi que este los camarones que belleza estilacho y la langosta cuando se le pone la langosta ya la sacamos de osea ya esta hervida entonces ahorita despues le vamos a pegar una pasadita muevo esto osea si quieres no lo mueva sino que húndelos para que se cocinen ahí osea puedes mover el arroz si puedes moverlo sin ningún problema osea el arroz lo puedes mover y le puedes echar el arroz encima si 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 muévelo sin problema eso es un gane gane los camarones le van a dar sabor al arroz y el arroz le va a dar sabor a los camarones y se van a cocinar ahí los camarones se cocinan rapidísimo bueno ahora tirale esto el cilantro pues italianos originalmente no le ponen cilantro le ponen perejil pero a mi me gusta mas con cilantro ya revuelves adelante bueno papa ahora cuando ya esta en este punto que el arroz ya esta ardente le van a tirar ese queso parmesano rallado ahí y revuelves ya te apagamos la candela eso ya ahí esta bien ahí esta bien ya revuelve eso revuelvelo pero rápido que se mezcle eso así mira que clase de risotto esta perfecto que ve dale pruébalo pa eh sin miedo esto ya esta papa bueno ya tenemos esta vaina lista esta dato que nivel gira raspa hasta la ultima gota vamos a ir condimentando las langosticas entonces vamos a ponerle aquí un toquecito de aceite de oliva de pimienta pimienta siempre pimienta fresca un toquecito de sal pero las langostas ya estan cocinadas solamente vamos a pegarles una pasadita aquí por la brasa para que agarren ese saborcito único que le da la candela esto es dos patadas esto es dos patadas bueno ya esto esta si ves eso es lo que yo quería que agarrara las marcas listo vamos para adentro la que vaina tan bella no pero no mira entonces vamos a emplatar esta esta es la mejor parte de esto ay 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 este es el tuyo ahí o esta o mas ahí esta bien perfecto espérate espérate voy a mostrarte como es la vuelta para que tu me hagas en medio y yo te hago el tuyo que es tuyo carly los camarones estan ahí debajo tampoco no 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 ey cuidado pero hazme lo bonito oye con cariño ya no los camarones estan ahi abajo no 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 ponle camarones no joda mira los bonitos eh ahi estan tus camaroncitos abajo eh ahi lo tiene mira eh no pero aina esta bella esta bello bueno dale pero por lo menos este camarón no joda ahi de abajo están abajo dale, ponla a la costa así pues un toquecito de aceite de oliva y los palitos verdes aceite de oliva ya, ya, ya te la estás preparando como ahí fuera para ti mejor tú te comes eso y yo me como esto ya llevé eso mira que vayna bella, si señor aguanta espérate, ya salieron los camarones, este es el mío mire, el quesito para el mesano ¿quieres o no? dale avísame bueno, yo creo que es suficiente quedó elegante, nevado listo bueno y ahí lo tienen, risotto de camarones con queso parmesano y langosta hecho aquí por el doctor José Otoya vamos a ver si esto está tan bueno como se ve mira que delicia, está bien hasta bella esto está delicioso tremendo cocinero en el que me he convertido bien bueno viste que los camarones quedaron en su punto todo quedó espectacular y la langostica ya te digo la cogimos tener cuchillo la cogimos con la mano la probaste oye sabroso el risotto este nunca lo habías hecho ¿quieres que te saque la langosta con mis manos limpias? nada pero ya las tengo limpias hombre ven ven esto limpia elegancia ahí está vamos a probar la langosta prueba la langosta que vaina bella prueba la langosta para que veas que la pasadita por la candela le da el beso de la candela si lo sientes pelumito una vaina bella que bueno delicioso ahí se los dejamos nos vemos que lo disfruten salud salud papá salud mi hija gracias y qué tal le quedó delicioso Estaba como hambre. Ya, ya, ya. Eso no se acabó. ¡No, no, no! ¿No es lo que quiero comer en noche?